También un sector llamativo para, no solo para la gente de Bucaramanga, sino de otros lugares, de otros municipios acá del Santander. Con este puente festivo y estos planes de control, la policía prepara los dispositivos que se implementarán con motivo de las vacaciones de Navidad y fin de año. Bien, bien por ese trabajo que hace la policía controlando las vías y bien por lo que empezaron a hacer, por lo menos, ¿no? Que cualquier policía en una moto, como así no tenga fusiones de tránsito, es policía y es autoridad. ¿Qué debe hacer? Pues grabar a los infractores y en el retén más adelante colocarles de una vez el comparendo y sobre todo, ojo con los motociclistas que están acostumbrados a violar las normas de tránsito. Si usted viola las normas de tránsito, ¿qué pasa? La ley 1383 faculta a la policía para que la policía le inmovilice la moto. Por cualquier infracción, inmovilizan la moto. Si usted tiene un bombillo roto, le inmovilizan la moto. Si no le prende la farola, le inmovilizan la moto. Lo que pasa es que hay policías y agentes de tránsito que se pasan de buena gente y, pues, a usted le perdonan eso, únicamente le sacan el comparendo. Pero es obligación del policía o del agente de tránsito sacarle el comparendo, hacerle la orden de comparendo y, además, inmovilizarle la motocicleta. Así es de que comportémonos como verdaderos ciudadanos, no como delincuentes, por favor, porque estamos comportándonos muy mal y así no son las cosas según lo que dice la misma autoridad. Vamos con nuestros anunciantes. Bracho Auto, la esquina de los taxis en Bucaramanga, Carrera 21, calle 55, una cuadra más arriba de San Andresito, el único sitio donde usted debe ir a comprar los taxis. Si no tiene toda la plata, ya se lo financian. Comercial Nuevo Milenio, para que compre los lujos, los cromados, las luces para las tractomulas, camiones. Más barato que en todo lo que venden en la 19, porque es que ellos, Nuevo Milenio, son distribuidores mayoristas para los que instalan en la 19. Entonces, dígame usted, ¿usted por qué no compra directamente donde es más barato? Aquí, en Bracho Autos, de la Carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxis de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Que su camión, buzo o camioneta se vean como la más bonita en la vida. Envellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Bueno, aquí hay un pequeño inconveniente, tenemos un técnico, pero ya estamos con ustedes aquí. En impacto, el defensor de los motociclistas. Mi amigo Carlos Alberto Ayala me envía un mensaje que dice, buenas noches amigo, quisiera que por medio de su programa pueda conocer los eventos de trova que se van a presentar en el Festival del Dulce y la Cultura en Florida Blanca, que se va a realizar con ocho trovadores. Se presentarán con el afán de impulsar el talento de la trova en Santander, porque la trova no es solamente Pagsa, también es de nuestra tierra. Gracias, claro que sí, con muchísimo gusto. Y así nos podemos ayudar a Carlos Alberto Ayala, del Festival de la Trova. También saludo motero a esta hora para la mamá y el papá de un gran amigo mío, de Vera, compañero de fútbol, para Jorge Vera y su esposa Rosa Báez, que nos están sintonizando. Saludo motero. También para la mamá de un amigo en el barrio La Cumbre, que siempre me lo he encontrado. José, saluda a mi mamá, pero hermano, apúntemelo, que yo no tengo un lapicero. Entonces, hoy dijo, si no, se me escapa. Ya tengo el lapicero, vea, apúntelo. Y lo apunté. Él, ah no, eso no es en Quilón, perdón, perdón, no es en La Cumbre, es en Quilón, en Villa Carolina. Para Olga Lucía Peñalosa, la señora Olga Lucía Peñalosa, su hijito Juan Carlos Roa, que la ama, que la adora, que está orgulloso que usted sea su mamá y que, mejor dicho, todo lo que haga en esta vida lo hará por ella. Bien, bien, me encanta ese mensaje. En La Cumbre, José Gregorio Belanda, Belandia, perdón, que acabó de comprar la póliza, si se fue olvidada en el grupo Manejar, nos encontramos hoy en día, tiene una empresa de mensajería, claro que la vamos a promover. Y no se les olvide, también te quiero saludar a un amigo que está en cuidados intensivos, en una de las clínicas de nuestra ciudad, a Jorge Gamboa, que Jorge, que tuvo un accidente grave, la motocicleta no le frenó, él es muy gordo, y el peso de la motocicleta, bajando en esa bajada empinada en La Cumbre, no por la principal, sino hacia un barrio, hacia, creo que es hacia, por el lado de Bucarica, él tuvo un accidente gravísimo, la motocicleta no le frenó y se estrelló, se partió seis costillas, está muy mal, se perforó el pulmón. Vamos a hacer una oración, un momentico por él, vale. Cerremos los ojos y digamos, amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida, por la integridad que nos das, y gracias a Dios Todopoderoso por la vida de Jorge Gamboa. Te pedimos, Padre, que tú eres el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la sanidad, que pases tu mano sanadora sobre Jorge Gamboa, para que lo recuperes pronto y pueda estar de nuevo con su familia generando ingresos. Alivia, Señor, el corazón de su esposa y sus hijitos que tienen una angustia tremenda, y dale la tranquilidad y la confianza de que, confiando en ti, Jorge será restaurado. Te lo pedimos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Esa oración quiero que la hagamos de corazón de verdad. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Mire usted, que más de la mitad de los motociclistas, según el ministerio, con quien tuvimos una charla hoy con el señor, el doctor, ¿cómo es que se llama ese amigo? Hernán Darío Alzate, del ministerio. Hoy estuvimos en una charla hablando precisamente de los temas de motos. Son, o aprendieron a manejar más de la mitad de esos muchachos a los 14 años. Aprendieron a manejar solitos. Nadie les enseñó en una escuela, por eso es que muchos muchachos, muchos de las muertes en moto, son de muchachos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque aprenden a manejar solitos en una escuela, no se saben las normas de tránsito, violan las normas, hacen malabares, no tienen un concepto técnico de la motocicleta, no saben frenar, no saben tomar una curva, y por eso es que han habido muchos muertos y muchos motociclistas inválidos. ¿Qué fue lo que dijo esta mañana en la charla Hernán Darío Alzate, del ministerio de Transporte? ...que cerca del 15% de la población y el 16% aprendió cuando eran menor. Con la historia particular, en Colombia solo se puede obtener licencia a partir de los 16 años. Sin embargo, nuestros hijos, a los 11, 12, 13, 14 años, ya están manejando un poco, un problema muy particular, en Colombia existen hoy 220, 230 organismos de tránsito, entre direcciones, secretarías e inspecciones, pero Colombia es un país con 1.100 municipios, es decir, en cerca de 980 municipios, no hay organismo de tránsito. ¿Quién ejerce la autoridad de tránsito? Ustedes van a ir para la mesa de Los Santos, para ir muy lejos, si se fuera a la mesa de Los Santos, se fuera a... ...y ni siquiera a los mismos municipios. Estuve en Santander de Quilichava hace dos meses, y a pesar que hay autoridad de tránsito, los muchachos de 13, 14 años llegan en moto al colegio. Es normal. Y llevan dos, tres compañeros, y es normal. Y cuando uno le pregunta al inspector de policía, o cuando uno incluso le pregunta a la directora, dice, hombre, ¿qué hacemos? No ve que si tomamos media... Primero, yo tengo policía de tránsito, no tengo forma de sancionar. Señor alcalde, el problema no es de sanciones, es de ejercicio de la autoridad. No ve que es que la gente está acostumbrada. Y cuando uno habla con la gente, entonces, ¿qué hago? ¿Quién me va a llevar a los niños al colegio? Bueno, ese fue Hernán Darío Alzate, del Fondo de Prevención Vial, quien habló de ese en muchos temas, de la falta de autoridad también de los alcaldes, y por eso es que en los pueblos también ocurre mucho accidente, porque no hay autoridad de tránsito. Entonces, como no hay autoridad de tránsito, al alcalde le queda grande el manejo del tránsito. Y así no tenga funciones de tránsito la policía, pero son policías, son autoridad, y deben parar a la gente, reconvenir, aunque no sancionar. Pero sí, el inspector de policía o el encargado debe aplicar la respectiva sanción. Saludos para Héctor Cortés, que nos está sintonizando en el Senrique Calderón Ranquel, a Leonardo Bautista, Orlando Sandoval, Wildon Galpi, a César Augusto Ruiz Quijano, Sergio Suárez, Quique Molina, Saulendrés Alvarracín Martínez, que nos sintoniza también para los amigos de Oro Noticias, Carlos Julio Castellano, César Heredia, también para el doctor Oscar Fonseca, que está promoviendo el baile del año, lo mismo para el ingeniero Graciliano Jiménez, para Jules Lenzo, para Andrés, para el periodista William Ramírez, para Chucho Carrero, Fernando Fiallo, en fin, todos los que nos están sintonizando a esta hora. Nuestros anunciantes, Restaurante Marjucos, para ir a comer delicioso y las comidas rápidas también. Bicicletas Milán, también en el Boulevard Santander, Carrera 16. Ahora, frente al Marque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, Restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la Carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Saludos moteros para los televidentes que están de cumpleaños, para Giovanna López en la ciudad de Caracas, Venezuela, que hoy está cumpliendo un añito más de vida, también para el amigo Gabriel Verdugo, que también la felicita, a Luis Fernando Medina González, y los edicionales Ander Dueños Delgado, a Rinaldo Acosta Pérez, Sindimar Tolosa en Cúcuta, Jennifer Rodríguez Bedoya, que también nos sintoniza en este momento, muchas gracias, a Carlos Gabriel Villabona Cadena, a Javier Ernesto Gómez y Luis Ernesto Bolívar, que han pedido que los agregue al grupo de impuestos, el defensor de los motociclistas, claro que sí, también para mi amigo Carlos Valderrama, eléctrico, técnico eléctrico y automotriz, que es un duro, está en la ciudad de Bucaramanga, con su esposa Yaceli y su pequeño bebecito, lo mismo que para mi amigo Carlos Becerra, el Morro Rico, la comuna de Morro Rico, y su esposa Lilia y sus hermosísimas niñas, Carlos Gabriel Villabona Cadena, Javier Ernesto Gómez, Luis Eduardo Bolívar, todos los que han pedido unirse al grupo de impacto y más adelante vamos a saludar a otros, yo no puedo agregar gente al Facebook porque ya tengo más de 5 mil amigos y me cierran el Facebook, entonces, pero creé un grupo que se llama Programa Impacto, el defensor de los motociclistas, de los motociclistas, ahí está, en Girón, unos ñeritos se agarraron a pelea, parece que tenían problemas de consumo de drogas, parece que tenían problemas por fronteras invisibles, se habían agarrado a puños, el día anterior, al otro día se encontraron el muchacho de 22 años y el muchacho de 19, y el muchacho de 22 le pegó una puñalada en la cabeza al otro, y el otro le pegó una puñalada en el corazón y lo mató, pero lo cogieron. Este joven de 19 años fue uno de los dos protagonistas de la riña que se presentó en la cancha del barrio Villa de San Juan, en Girón, y que terminó con la muerte de este hombre, de 22 años, identificado como Juan Carlos Velázquez Orozco. Estos dos jóvenes, un percance, al otro día se encontraron nuevamente, pero entonces ya cada uno iba armado con arma blanca y se lesionaron mutuamente, la patrulla fue informada oportunamente de los hechos, llegan al lugar de los hechos y aprenden a, capturan a uno de los agresores. El joven de 19 años conocido con elas de Pancho, resultó con una aría en la cabeza producto de la agresión. La captura se produce cuando están siendo trasladados a los hospitales, uno es trasladado en un vehículo verde, la policía intercepta el vehículo, lo acompaña hasta el hospital, una vez se tiene conocimiento del deceso del otro joven, se le notifican los derechos de capturado y se deja a disposición de la autoridad competente. La policía considera que se trató de un nuevo caso de intolerancia entre jóvenes de los barrios populares del área metropolitana. Mientras el cuerpo del joven de 22 años se encuentra en medicina legal, su agresor deberá responder por delito de homicidio. Bueno, aquí los ñeritos se agarraron a cuchillo, uno lo mató al otro y el otro va para la cárcel. Qué tristeza, ¿no? Cómo se acaban las familias. Por culpa de papás y mamás sinvergüenzas, que no los educaron bien, no les dieron fuete, no los subieron corticos, les siguen manteniendo en la casa como vagos, que meten vicio, que meten marihuana, pero los tienen en la casa. ¿Ah? Por eso es que nuestra sociedad se está destruyendo y cada día vemos más y más muertos y sobre todo muchos muchachos jóvenes como estos. Saludo para John Arturo López, coordinador regional de la Red para Corresponsales Bancarios de Bancolombia a la mano, que tienen un producto nuevo para motociclistas y quieren que lo promocionemos, claro que sí. A los amigos del Club RTX de Bucaramanga, para que se tome el poder de las calles y se una, los que tengan motocicletas RTX, al Club. El directo para los integrantes, para el presidente Jefferson Rueda, vicepresidente Pedro Ochoa, que ellos tienen la integración del club, tienen, ya les voy a decir después, dónde es que se reúnen para hablar de todos estos temas. Saludos para Breiner Galvis, Ali Díaz, Rochi Quintero y Ruth Cristina Laguado Gamboa, que han pedido que los agregue el grupo de impacto, el defensor de los motociclistas. Carbonileña es el lugar ideal para que siga celebrando los cumpleaños. Mire, hay reuniones familiares, celebran el Día de la Madre, celebran el cumpleaños de la mamá, del papá, de los compañeros de trabajo. Allá en Carbonileña hay un salón especial donde ustedes se ubican aparte y disfrutan de la música y de la celebración de cumpleaños comiendo. Es una bonita oportunidad en Carbonileña, en el Parque Turbay. También Carbonileña en Cañaveral y Carbonileña en el Mutu, y tienen lugares especiales para que ustedes celebren. Y manejar, donde usted debe comprar la póliza, si es por olvida, como la que compró mi amigo de la mensajería del barrio La Cumbre, José Gregorio Belandia, que tiene la póliza, si es por olvida, mire, se pagan solamente mil pesos diarios, ¿sí? Treinta mil pesos mensuales. ¿Qué le cubre esto? En caso de que usted sea accidente y esté bien, pero quede con una pierna fracturada o cualquier cosa, por los días de incapacidad usted le dan treinta mil pesos. Y usted cuando se ha accidentado, muchos de los que se han accidentado, ¿quién les da? Gasto, 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 no gana nada. Y un día que se deja de trabajar ni de ganar, es plata que se está perdiendo. Pues el grupo manejar le da treinta mil pesos diarios. Si pierde una pierna o pierde cualquier miembro de su cuerpo en un accidente, le dan cuarenta millones de pesos. Y tiene seguro de vida esa póliza, porque si pierde la vida, le dan treinta millones de pesos a la familia, al menos para que paguen el entierro, que casi vale lo mismo. Seguimos en impacto. Y aquí están los anunciantes. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Alexander Galvis Tavera nos está sintonizando en Piedecuesta y dice que la gente de Piedecuesta, especialmente en el barrio Cabecera, ya no están cansados de tanta inseguridad. Que por qué la policía, escuchando disparos, escuchando tiros que se hacen cada rato, que se dan plomo en el barrio Cabecera y a los alrededores, por qué no hace nada. Es cierto, no, que es que no lo pueden coger porque en flagrancia, porque si no están en flagrancia, pues actúen, trabajen más, sean truchas, montes dispositivos de inteligencia, comandantes de policía. A uno cuando, yo soy militar retirado, y a mí como oficial me enseñaron las tácticas de inteligencia y las que no de uno aprendérselas, pero de capacitarse. Pero no, que tal solo ni siquiera patrullan, y cuando patrullan no encuentran a nadie, claro, porque salen a enamorar chinitas los policías, pero no salen a realmente combatir a los delincuentes ni a desarmar a los ñeritos que se están dando plomo y que se están matando entre ellos. Y lo más triste, no es que se maten entre ellos, que se acaben toda parranda de ñeros, sino lo triste es que hieren a personas, balas perdidas que matan a otros, que dejan a los niños heridos, a los niños cuadrapléicos, los dejan en sillas de ruedas terribles. Bueno, saludo para Carlos Mosquera, que pidió unirse al Grupo de Impacto, el defensor de los motociclistas. Hernán Darío Alzate preguntó, ¿qué han hecho los alcaldes para mejorar la situación de seguridad de los conductores de motocicleta? Porque a toda hora, los alcaldes lo único que hacen es restringir que la moto, que el parrillero, que prohibir, que hay mucho mototachismo, entonces que van a prohibir el parrillero. Estamos trancados con ese tema, pero es una amenaza constante que tenemos. Entonces, ¿qué han hecho los alcaldes? Se ha preguntado este asesor del Ministerio de Transporte. En el momento, la doctora de la Pira de Gozziar, alcalde, perdóname la pregunta, ¿qué ha hecho usted para mejorar las condiciones de seguridad de sus? Con ciudadanos, y particularmente en los motociclistas. Y el tipo se molestó y se fue del evento. Para muchos de los conciudadanos de Pizarra Banda, las soluciones, oiga, es que lo deberían de sacar. Y creo que lo han escuchado muchísimos de la... Es que la moto es la venganza japonesa, es que son una placa, es que... Es más, incluso, permítanme, y lo digo por experiencia propia, hay lugares a los cuales usted llega del chaleco, llega con el casco de la mano y entra, y lo miran a uno por debatiado. Como si tener moto fuese, de alguna manera, una condición... No sé si de negación, de inferioridad, de... La moto es un vehículo que llegó para quedarse. ¿Qué opinan los usuarios de acuerdo a esa investigación que hizo la ANDI? El 21% de las motos son utilizadas como elementos de trabajo. El 72% es el medio principal de transporte. Solo el 4% es un... Fines de semana, para salir, para cambiar de ambiente... Pero aquí hay una cosa muy fuerte, y es que en el país, en términos generales, la moto está movilizando la comunidad hacia medios de trabajo. Cuando el juez, que es un medio de trabajo... Bueno, eso es lo que dice el asesor del Ministerio de Transporte en temas de seguridad vial. Armoparts es la empresa que fabrica herrajes, protección para motociclistas y para motos en la ciudad de Medellín, y las defensas para las motos, exige a las que sean Armoparts. Centro Autos, en la calle 55, Carrera 21, calle 50A, y CNT es donde debemos ir a revisar las motocicletas y los carros. Armoparts, tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50A, esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón. PBX 637-0212. Marca la diferencia. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Fue depultados en Girón los seis integrantes de la misma familia, o de, bueno, de dos familias, que salieron de la celebración del cumpleaños de una señora, tal vez el conductor iba borracho, invadió el carril de la Tractomula y causó esa tragedia que conocimos el pasado fin de semana. En medicina legal, los familiares de las víctimas esperaban reclamar los cuerpos de sus seres queridos, que perdieron la vida en el trágico accidente Piedecuesta. Uno parece como si esto fuera una película, como si fuera un cuento ahí chimbo, decimos nosotros, ¿no? Como si fuera que no, que eso no es cierto, pero lamentablemente en la noticia ya mirando ya las cosas acá donde estamos, eso es la realidad y tenemos que asumirla y despedir a mi Dios fortaleza para seguir adelante y tratar de mirar a ver cómo tratamos de ayudar a solidar esta situación tan grave para la familia exactamente de mi comadre, que es muy difícil, eso para ella no va a ser muy fácil, lo mismo que para Israel que perdió los dos niños. Miguel García relató que la familia era natural de Matanza y había salido de esa población en los años 90, luego de perder el padre del hogar. Ellos habían sufrido el rigor de la guerrilla en ese entonces, que en la provincia de Soto era muy notoria y el padre de ellos fue uno de los sacrificados por esta organización y por eso tuvieron que desplazarse a la ciudad de Ucaramanga, entonces a trabajar y ya, mire, ahí está. El día de la tragedia celebraron el cumpleaños de la matrona Lógarcía León. Reunidos con la familia haciéndole un agasajo a la señora madre, que entre otros es mi comadre, y que se reunieron ahí. Y el domingo en la madrugada decidieron acompañar a uno de los hermanos a la Mesa de los Santos, pues debía presentarse a trabajar. Se unieron para ir a acompañar a uno de ellos a coger un transporte para la Mesa de los Santos, porque tenía que presentarse a laborar allá. Los hermanos por iniciativa propia decidieron acompañarlo y llevar a los menores, sin pensar que todo iba a terminar en luto y dolor. Porque ellos estimaron conveniente que eran para ir a acompañar a William, que creo que era el que tenía que trabajar en la Mesa de los Santos, entonces les pareció que si iban a acompañarlo y de paso pues iban de paseo, porque prácticamente ya iban de paseo y acompañando a William. Entonces eso pasa entre familias unidas, eso sucede, entonces que mire, lo acompañamos y vea. El sepelio se realizará mañana y los seis fallecidos serán despedidos por sus familiares y amigos. Que hoy esto, aquí en Medicina Legal, se nos entreguen los cuerpos y hacer las diligencias de rigor con los entes de control y llevarlos hacia la ciudad de Girón, para desde allí hacer la velación respectiva el día de hoy y esperar que lleguen los familiares para mañana pues darles la cristiana sepultura. La familia víctima del fatal accidente reside en el barrio Rincón de Girón. Bueno, ahora después de la pausa de nuestros anunciantes, a los que ustedes les deben ir a comprar porque son los que nos apoyan a nosotros y de paso nos apoyan a ustedes, les voy a mostrar cómo fue que ocurrió el accidente en Piedecuesta, cuántas personas murieron, qué es lo que dicen las autoridades sobre las posibles hipótesis y qué era lo que estaban haciendo, por qué se presentaron esos muertos. Antes de ir con esos anunciantes, quiero saludar a un amigo que es especialista en regravar las llantas de las motos y los carros. Mire, las llantas de mi moto, yo prácticamente las acabo siempre por la mitad, por los lados me quedan muy buenas, pero como compro una llanta de buena calidad, entonces las llantas tienen un caucho bastante espeso. ¿Qué hace este señor? Con una maquinita ran, le perfora un poquitico de modo que no pinche la llanta y que quede bien, que aguante bastante, para que no se vaya a resbalar y sobre todo en estos días de lluvia. Eso debe hacer usted. Mi amigo Germán, en la avenida Quebraseca Carrera 20, hace ese trabajo de regrabado, recuerda que lo he pasado. Vayan, porque usted, si lo llegan a pescar con una llanta, si le llegan a colocar el medidor, que tiene menos de un milímetro o un milímetro, menos de dos milímetros de profundidad la llanta, pum, le inmovilizan el carro, le inmovilizan la moto y fuera de eso le hacen un comparendo bastante grande. Entonces ya pilas con eso. Él también saludo y nos lo encontramos en Montañantas Chespirito, Carlos Rodrigo Silva, en la Carrera 18, calle 45, esquina, ahí en el lavadero, está Montañantas Chespirito. Muchas gracias a Carlos Rodrigo Silva y a Germán. Don Germán, ya saben ustedes, hay avenida Quebrada Seca, Carrera 20, esquina. Hacemos deporte, nos ponemos en forma en el gimnasio FIFOR, para ir a bajar la barriguita y ponernos en forma. También sacar músculo y que las mujeres tonifiquen su cuerpecito, que cuando vayan caminando no les haga así. Sino que hagan una cosa así fuerte, bacano. ¿Sí o qué? Espumas Santander, pilas, porque hay gente torcida. FIFOR, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FIFOR, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27, con calle 32, esquina, Parque de los Niños. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Firclas de Espuma Santander. Únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Ahora sí, ya después de que fue soportada la familia esa que falleció en ese lamentable accidente de tránsito, y donde la basílica al señor de los milagros de Girón estaba tan llena que todo el mundo quería acompañar a esa familia, pues les voy a mostrar a ustedes qué fue lo que ocurrió en ese accidente, para aquellos que no alcanzaron a ver las noticias. Qué fue lo que pasó realmente y qué dice la policía, mi amigo el teniente José Mora, sobre las hipótesis posibles, las causas probables del accidente. El accidente se presentó a las 4 y 40 de la mañana, y una de las primeras imágenes fue lograda por este ciudadano, que captó los momentos de angustia que se vivieron. Según el reporte de la policía de carreteras, en el vehículo particular viajaban seis personas, integrantes de una misma familia, y fue su conductor el que envió el carril, y chocó de frente contra el tractocamión. Se presentó un evento de accidente de tránsito, en el kilómetro 79 más 350 de la vía que conduce San Gil-Bucaramanga, en donde colisiona un vehículo tipo AVEO, de color gris, con un tractocamión de color verde, en donde los tripulantes del vehículo tipo AVEO eran una familia, tres adultos, tres menores. En el lugar perecieron cuatro personas, y fue necesaria la utilización de los equipos de rescate de los bomberos, para sacarlas del chasis. Dos de los pequeños fueron llevados a un centro asistencial, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Pierden la vida tres adultos, un menor, se alcanza a rescatar a dos menores de edad con signos vitales, que fueron transportados de manera inmediata, uno a la clínica Piedecuesta, el otro a la clínica La Foscal, en donde fallecen momentos después, lamentablemente. La familia residía en Girón, por lo que el municipio se encuentra consternado por este hecho. Según sus familiares, quienes no quisieron hablar a las cámaras, estas personas habían asistido a una fiesta, y en la mañana se dirigían hacia la Mesa de los Santos. Lo que hemos podido comunicarnos con los familiares, hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, manifiestan de que salieron de aquí de Girón, tipo cuatro y media de la mañana, y se desplazaban a la bomba a Traspiedecuesta, a dejar a uno de sus familiares, que se dirigía posteriormente a la Mesa de los Santos. Los cuerpos de los seis integrantes de la familia respondían a los nombres de Jaime García, de 37 años, Fanny García, 42, William García, 34, y los menores, Fabio León, de 13, Lairo García, 14, e Iván León, de 15. Terrible el accidente y terrible paz en la tumba de Dios los tenga en la gloria, y además que le dé el consuelo a los integrantes de esa familia, y que esta muerte no quede en impune, que sean un ejemplo para muchos padres de familia, que les importa cinco, o sea, que el familiar rumbió, que se van tarde, que pudo haber estado cansado, que el aire le da sueño, y que va a manejar, quítenle las llaves, por Dios. Miren lo que ocurrió, eso es una muestra de lo que puede ocurrir a muchas personas y a muchas familias, cuyo familiar, en vez de coger un taxi, se van en carro, o si van a coger el carro a manejar, pues hombre, no beban, traten de dormir bien, porque cualquier micro sueño, miren lo que ocurrió, el accidente, y está bien que se mate uno solo, bendito Dios, pero matar a otros miembros de la familia y causarle dolor a más familia, qué terrible, qué tragedia. Saludos para Carlos Simón Amaya, Fernando González, que han pedido unirse al grupo de impacto, el defensor del motociclista Mayra Carrillo, también que nos sintoniza a esta hora. Bueno, muchos televidentes. Carbonileña se come delicioso, se come rico. Hoy el almuerzo fue espectacular. Fueron callos a la madrileña, y pollito, y había carne de res y cerdo, también delicioso. ¿Y qué más? Y Nuevo Milenio, donde puede usted ir a comprar los lujos más baratos que los que lo venden, los que se lo instalan los revendedores, ahí en la 19. Cómprenos directamente a Nuevo Milenio. ¿Qué calle 20? Con carrera 18, ahí está Comercial Nuevo Milenio. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compren dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña Cañaveral. Que su camión, bus o camioneta, se vean como la más bonita en la vida. Envellézcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, Alexander Galvis Tavaera está en sintonía, Carlos Alberto Ayala, el de los trovadores, Lucía Romero Monsalve, Nelson Enrique Calderón, también para Tatia Gudelo, en la ciudad de Bogotá, para Giovanna López, en Caracas, que está de cumpleaños, para Mayra Contreras, Rochi MSL, que también nos está sintonizando. ¿Quién más? Uf, son muchos televidentes que ya están con nosotros. Hay otros televidentes. ¿Quiénes? Darío Ferreira, nos sintoniza, y Darío, que le dita el favor, si por la 61 de Pico y Placa, si por la 61 de Pico y Placa. Julián Andrés, que también nos está sintonizando y que quiere que le salude a Pedro Rueda, a Julián Rueda, Mauricio Quintero, que también nos sintoniza y saluda a toda su familia, a su mamita, a Doña Águeda, su madre, que no se pierde el programa y que las niñas, que dice que si esas niñas que pasean noche no tienen más ropita. Tranquilo que el viernes le vamos a pasar la segunda parte, quién fue elegida, la chica custom, cuál fue la más simpática, la más bonita, que los moteros que ganaron. El viernes vamos a ponerle un pedacito de lo que le gusta a mi amigo, Luis Fernando Medina. Para Oscar Yersit, bueno, Guerrero Estupiñán, perdón, que nos está sintonizando y que vi el programa en Quirón. Para Jimmy Ramos, Jimmy, saludo motero, mi hermano, en la dorada Caldas. También para los amigos de Energy Bike, que el club de motos Honda Invita, se llama Energy Bikers, siempre están en sintonía en el programa. Bueno, bendito sea por estos muchachos que se organizan. También para Fernando Rodríguez, que dice que, un saludo motero, que de la seguridad social de los taxistas, no, todavía no se sabe nada y deben pagar los patrones, los empresarios, las empresas de taxis y las que deben pagar eso. Seguimos. En Sabana de Torres, seis obreros resultaron quemados, se los trajeron para el Hospital Universitario de Santander ante la gravedad de las quemaduras porque especialmente tres de ellos, cuando se les explotó un compresor, quedaron con graves quemaduras. El caso se presentó en la tarde del jueves en la vereda Payúa de Sabana de Torres. Desde los trabajadores, fueron remitidos al pabellón de quemados de Bucaramanga. Sucedió una explosión en un compresor, en el overhaul de un compresor y resultaron afectadas con quemaduras seis personas. Estas personas fueron remitidas inmediatamente a la ciudad de Bucaramanga y en este momento están recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad. Nos llegaron aquí al hospital seis pacientes remitidos de allá, ayer en las horas de la tarde, de los cuales tres se pudieron manejar ambulatoriamente y tres sí necesitaron manejo aquí en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander. Según el médico Carlos Ramírez, las heridas no ponen en riesgo la vida a los trabajadores, aunque deberán permanecer durante varias semanas en el pabellón. Si son quemaduras, tenemos tres pacientes de 35, 34 y 27 años y son pacientes que tienen quemaduras sobre todo en su cara y en sus manos, en los miembros superiores. Son quemaduras de segundo grado profundos, algunas de tercer grado, que necesitan, en este momento están siendo intervenidos quirúrgicamente, están en fase de resucitación, están estables, pero van a necesitar el manejo aquí en la unidad de quemados. La información que se conoce por ahora señala que los seis obreros resultaron heridos y con las quemadas de consideración a causa del estallido de un compresor en el pozo petrolero. Terrible, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado y terrible lo de los obreros quemados. Saludo para Mauricio Rondón, Luis Carlos Hernández, para El Florideño, Elizabeth Goyeneche, también para Nelson Enrique. Hay un cura o un seminarista en el seminario en la CEJA Antioquia. Es santandereano, siempre nos está viendo a través de www.canaltvc.com.co. Nuestros anunciantes, Espuma Santander, le tiene el colchón Firclas y el Sommier por la compra del colchón. Armoparts, en la ciudad de Medellín le vende a las empresas o los negocios que quieran vender defensas para motos, herrajes, maleteros y todo, pues se lo puede vender también. Y para que usted compre o venda una camioneta de lujo, nueva, último modelo, debe hacerlo en Centro Autos, en la calle 50A con carrera 21. No vaya a llevar carros después de 2010 hacia abajo porque no se los compra. Allí campeón solo camioneta, su último modelo. Tenga cuidado que hay gente torcida, torcida por no dormir, en colchones Firclas de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. y reciba gratis por su compra un Sommier de lujo de Espuma Santander. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos de la Carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quiere. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludos para Carlos Simón Amaya, Fernando González y Carlos Mosquera que han pedido que los agregue el grupo de impacto el defensor de los motociclistas. Saludos también para Diego Cartagena que mañana nos vamos a encontrar jugando fútbol. Los que quieren ir a jugar fútbol necesitamos dos buenos arqueros en la martes a las 6 de la mañana. Allí no jugamos ni con groserías ni jugamos brusco. El que juega brusco no juega. Hay que llevar 5 mil pesos para ayudar a pagar la cancha Marte que es con gramilla sintética. Jugamos fútbol los martes y los jueves para que usted vaya. Gracias a todos mis escoltas los que van allí también. Al sargento, muchas gracias mi hermano por estar pendiente de nosotros. También a los amigos de la esquema de seguridad de la DIPRO que es en dirección de protección de la policía nacional para Jorge Robaina en Caracas para Viviana Toro en la ciudad de Bogotá para Carlos Valderrama que nos sintoniza también para el capitán Humberto Jiménez piloto de avioneta para el club renegado de Bucaramanga para Andrés Felipe León para Steven Saray de Pymes que nos está viendo para René Borboni un mexicano que llega mañana a Bucaramanga y que los van a alojar los bomberos de la ciudad bonita. Saludos para el teniente Peña muchas gracias a los que los van a dejar acampar allá de verdad muchas gracias porque eso es recibir bien a los moteros a Jonathan del club R15 a don Bernardo Pérez del club Pulsar Bucaramanga lo mismo que Alvarito Rueda del club Honda CBF bueno que nos sintoniza también para Andrés Olarte del club CBF 110 para Luchito Villamizar para Álvaro Carreño Carrillo para todos nuestros televidentes y presidentes de clubes que siempre nos sintonizan. En la accidentalidad que ocurre en Bucaramanga y que ocurre muchísimo en la Mesa de los Santos y que ocurre en otros municipios cercanos se la achacan a Bucaramanga las cifras de muertos de accidentes y eso no es así cada municipio es responsable de sus propias víctimas pero los alcaldes no hacen un carajo gracias a Dios pues el director de tránsito de Bucaramanga está capacitando fuerte a las autoridades de tránsito de la Mesa de los Santos porque es que en la Mesa de los Santos qué cantidad de accidentes de los que han ocurrido había un muchachito irresponsable de con una RX 115 muchachos de 16 años que no tenía ningún papel en la moto ni soda ni revisión técnico mecánica ni nada le partió las piernas y la cadera a un amigo mío porque salió así como Pedro por su casa atravesando la carretera mi amigo iba a trabajar y lo fregó bastante por eso Rafael Horacio Núñez mi amigo está yendo a capacitar a algunos alcaldes esta vez fue de los Santos próximamente y es que irá a Betas gracias no ha sido mandado estamos invitados a Betas no hemos podido porque nos cuestionan que por qué vamos allá pero por razones no más humanitarias de seguridad no tienen jurisdicción no tenemos jurisdicción y la contraduría que por qué vamos a gastar no tenemos que gastar pero por razones de seguridad de lo que somos nosotros como organismo el tránsito de Ucaramaca fue el organismo de tránsito de Santander antes de era el que mandaba y fuimos y precisamente la problemática muy grande de motocicletismo ahí en los Santos porque los motociclistas todos sin casco sin chaleco sin ninguna medida de seguridad tomando en el pueblo y lógicamente y una problemática muy grande sin seguro y sin técnico mecánico o sea los accidentados siempre les ha tocado que ver pues con el CINF por allá medio que con la tienda es un problema tremendo porque pues la moto reemplazó el caballo no es un secreto para nadie y lógicamente se ha ido trabajando incluso el SENA promocionando el arreglo de motocicletas y todo eso pero es bastante bastante problema uno no sabe si las motocicletas que son robadas o que son pero las motocicletas no tienen dueño de la mayoría de motocicletas lo que uno evidencia y ahora que viene una reforma estamos ahí en el ministerio donde empoderan a la policía para que actúe en cualquier parte del país pues estamos en la discusión porque pues no es tan fácil que la policía quiera empezar a hacer un paréntesis en todo el país que hace un buen porcentaje y lógicamente es diferente a venir a los municipios porque él pierde un poco el sentido a pesar de que lo acepto para las ciudades como Bucaramanga o varias mexicanas no tanto de los pueblos pero si hay que hacer algo yo le decía al gobernador de Andante ¿por qué no Timbaco no ven y nosotros creamos un consejo de seguridad en el departamento con la experiencia que tenemos? Santander necesita una secretaría esto es lo que dice el director de tránsito de Bucaramanga sobre el tema de la accidentalidad en otros municipios saludo para Jorge Léz el Bibiez Casparra que dice José saludo motero para felicitarte por el cumpleaños personalmente y bien bendiciones a toda tu familia y programa tan especial te felicito amén el cumpleaños mío fue el sábado primero de noviembre Alberto Antonio dice José saludos pendiente de tu gran importante programa a veces no tengo tiempo de ver noticias entonces a esa hora no me pierdo tu programa que es la manera de estar enterado de todos los sucesos que suceden en la ciudad y alrededores muy bien con ese ímpetu que tú le das en especial a las noticias que otros maquillan tú las das crudamente como son en realidad saludos a todos tus televidentes hombre bien 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 saludos a mi amigo el médico bibliogio Muñoz Cornejo a Santiago Guzmán que también nos está sintonizando a Pedro Pedro Andrés Martínez a Vitor Enrique Rueda Zapata a Fizan Chacón a Felsan Chacón bueno en fin a muchos televidentes a Mantilla Noguere Edgar uff a Wilmer Río Sin Pala Alimentos Gonqui que está sintonizándonos también menos más adelante vamos a leer eso en Curití ¿qué fue lo que pasó en Curití? ah ya les voy a decir qué pasó en Curití se volcó un bus dice que otro carro lo cerró y en la vía Málaga también se volcó otro bus en el kilómetro 33 cerca del municipio de San Andrés ¿por qué están ocurriendo estos accidentes de los conductores de buses de transportes escolares y también buses intermunicipales? porque a veces manejan como locas yancletas no son previsivos se involucró este microbus que en el sector del municipio de Curití se volcó a un costado de la vía en el kilómetro 13 de la vía de Bucaramanga hacia San Gil sector conocido como la Gran Curva municipio de Curití sufre un volcamiento lateral en el bus se transportaban 19 personas de las cuales 6 fueron llevadas a centros asistenciales en el hospital de San Gil las cuales fueron revisadas valoradas y afortunadamente todas salieron solo quedó una menor de edad que es la que quedó en observación según el conductor del automotor el hecho se presentó porque otro vehículo invadió carril por el que transitaba la hipótesis que estamos manejando en estos momentos es lo que manifiesta el conductor un vehículo le invade el carril el por no estrellarse de frente con él hace la maniobra saliendo del vehículo y sufriendo el volcamiento igualmente pues también habían condiciones de lluvia y piso húmedo que hizo que el vehículo también tomara este accidente y quedara de esa forma el vehículo y en la vía Málaga-Curos este bus de la empresa Cotras también se volcó luego de haber salido a las 4 y 30 de la mañana hacia Bucaramanga el reporte que tenemos ahí es en el kilómetro 33 de la vía Curos-Málaga en el municipio de San Andrés sector conocido como La Bruja presenta el volcamiento lateral de un bus de transporte público de la empresa Cotras este bus había salido de la ciudad de Málaga y está pasando por este punto lo que la información que se tiene es posiblemente por las fallas que hay en la vía hizo que este se sufría el volcamiento ahí se detuvieron tres personas que fueron valoradas y atendidas en el hospital pero parece que no resta ninguna gravedad de los heridos en los accidentes solo una menor permanece bajo observación médica bueno terrible esos accidentes pero ahorita voy a mostrarles otro accidente que ocurrió un papá irresponsable ve que está crecido una quebrada en la vereda La Hormiga en Florida Blanca pero el árbitro que baje y el tipo se le mete con la moto y va a recoger a la niña y tal vez sería que era muy difícil pues y que se quedaba esperando que bajara la quebrada o a dormir pero no atravesarse de no metersele a la quebrada crecida los mató y mató la hija terrible un amigo de Alimentos Conqui dice señores Impacto soy dueño de una moto ACAT Carguero o sea de una moto que tiene tres ruedas se me venció el certificado técnico mecánico y resulta que ahora no están entregando certificados para estas motos me pregunto ¿por qué venden un vehículo que no puede circular? en mi caso llamé a ACAT donde la compré y se lavan las manos diciendo que eso no es con ellos el día de hoy me acerqué a una almacén de ACAT a simular una compra de la Carguero y en ningún momento mencionan que el certificado no lo dan como una empresa como esta engaña a la gente sobre todo esos vehículos que la mayoría son de gente trabajadora y que en mi caso el de muchos es la herramienta de trabajo agradezco tomen cartas en el asunto y que a ustedes que así los escucho muchas gracias Jorge Alberto Gómez Cédula Tal bueno ojo cuando compren esos vehículos no dan certificado de revisión técnico mecánica como lo dijo este señor de Alimentos Conquí Jorge Alberto Gómez que fue a comprar un carguero ACAT lo mismo que compran los cargueros aquí AICO o los que compran otro tipo de cargueros pilas porque para esos vehículos mientras pasa un año no necesita el certificado técnico mecánico pero al año tienen que cargar el certificado si no los inmovilizan pero para eso no dan certificados técnico mecánico entonces que está pasando ¿ah? pilas cuando compren un vehículo eso mejor dicho ni los compren mire lo que ocurrió con ese padre de familia irresponsable que salió la niña celebrando la fiesta del pron él se fue a recogerla estaba lloviendo tanto él sin embargo vio que la quebrada estaba crecida por la batea por donde pasan y se le metió eso es muy bruto uno meterse a buscar la muerte y matar a la hija terrible el hecho se presentó en la madrugada del sábado en esta batea ubicada en la vereda la hormiga cuando la joven se dirigía hacia su casa y era atalada por su padre quien conducía una motocicleta ella estaba en el prom en el prom del colegio despedida y ella llamó a mi papá y le dijo que la recogiera y mi papá fue a recogerla y dijo ya vengo y no volvió en este video suministrado a Oro Noticias se apreció el trágico momento en que padre e hija son arrastrados por la corriente cuando pasaron por acá se apagó la moto y iba con tanta fuerza que ellos iban por más de la mitad de la calle y se lo llevó familiares claman para que después de la muerte de sus seres queridos se le dé una solución a esta batea que cada vez que llueve genera represamiento en la quebrada pedimos que por favor arreglen esa tubería porque es que se tapa se tapa y por eso es que se sube el agua o al menos que hagan aquí una especie de puente o de gavión que al menos detenga a la gente para que no hayan más accidentados ya han habido muchos muertos muchos accidentados dos carros una moto yo creo que ya es suficiente así hacen con las cosas vienen y cobran unos millones y millones de plata para hacer estas vías y lo que le vienen y le muestran a la gente son miserables no más realmente pido como familia de ellos los dos que arreglen esta situación antes caigan más personas y caigan más a esta tragedia como estamos hoy nosotros el cuerpo de la joven que respondía al nombre de Linda Caterina Hernández 16 años fue encontrado sobre la batea mientras el de su padre llamado Carlos Miguel Gelbe Sánchez de 40 años fue encontrado 10 kilómetros más adelante viven en la vereda son cuatro hijos son tres hombres una mujer la mamá una señora trabajadora panadera el señor trabaja con niquelados es un empleado una familia unida la madre está pues llorando está y dice que la niña era los ojos del padre este es un nuevo hecho asociado a la época de lluvia en el que padre e hija pierden la vida al intentar cruzar una quebrada y ser arrastrados por una creciente pero es que uno no puede ser tan bruto de si ve el peligro metersele al peligro era terrible saludo para Ruth Cristina Laguado Gamboa que dice que dos semanas antes mi sobrina fue de una capacitación a la empresa colombiana por la vía Chimita donde le gustaron su bolso con todas sus pertenencias y llegó un policía en moto mi sobrina le informó que el muchacho que la había robado era ese menor de edad que iba a pocos pasos y dijo el policía que a él no le correspondía esa zona que iba a llamar a una patrulla la patrulla nunca llegó que tristeza que polocho tan re malos eso hay que denunciarlos llegó por tal motivo tarde a la capacitación y no la emplearon y se quedó sin el empleo y sin el bolso esperando el apoyo de la policía que es tristeza saber que uno cuenta con el no cuenta con el apoyo de la policía que iba a pocos pasos y que hubiera podido capturar al muchacho que la robó saludos para Alexis Pérez saludo motero para la familia Carvajal Ativo Mirando Impacto que excelente programa también saludos para Iván Darío Flores notificando sintonía desde Pidecuesta Rae Guerrero también saludo para Jessica Jessica Triana Marroquín la sobrina de mi amigo Orjito para Arenas Braulio también para Mauricio Páez Darwin Álvarez Juan Else para quien más para Manuel García bueno muchas personas que a esta hora están viendo Impacto el defensor de las motociclistas nos vemos mañana que tengan feliz noche saludos moteros Dios las bendiga aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el del del CC por Antarctica Films Argentina